Hola que tal amigos, como andan? Se completó la temporada regular de la MLS y ya se definieron los playoffs y la FA Union le ganó 2 a 0 a New England y con 47 puntos ganó el soporte Gilles que le asegura un lugar en la CONCACAMPION Esta fecha estuvo llena de goles argentos Valentín Castellano en el 4-3 del New York Red Bull al Chicago Fire Lucas El Arrayán, el 1 a 0 del triunfo de Columbus 2 a 1 de Atalanta El 3 a 0 de Bebelo Reynoso termina en Sota a Dallas Y en Miami, González Pires de cabeza en medio de una tormenta tropical le dio el 2 a 1 el gol del triunfo del Inter a Miami contra Cincinnati que encima le dio con las uñas el último lugar para los playoffs en su primera temporada ¿Ven? ¿Ven? Al final nadie creía pero de la mano de El Pipita, su capitán y de Matuidi, festeja todo Miami Todos los partidos de los play-offs son al mata-mata a un solo encuentro y obviamente el mejor posicionado en la liga regular hace de local La final se juega el 12 de Diciembre y los cruces quedaron así Este viernes a las 6.30 juegan New England vs. Montreal Impact El ganador de este partido jugará contra Toronto FC en los cuartos del Este y el mismo viernes a las 9 Nashville se las verá con el Inter de Miami El ganador va contra Philadelphia Juniors Los otros dos cruces por cuartos del Este son Orlando New York City y Columbus contra el New York Red Bull Por los cuartos del Oeste el San José Almeida-Vancouver MNJ Colorado Rapid Portland Dallas y Sierra Sanders contra Los Ángeles Fútbol Club El uruguayo Diego Rossi de Los Ángeles Fútbol Club con 14 goles se ganó la bota de oro de la temporada regular y esta semana hubo buenos goles pero elegimos este de Ambrose del Inter para empatárselo a Connecticut y encabezar la clasificación de Miami a los play-offs Bien amigos, hasta acá fue el minuto Indy con todo acerca de los cruces de la MLS Escribinos en los comentarios y poned ¿Quién crees que va a ser el campeón de este torneo cada día más emocionante? No te olvides de darle like al video y si te gusta lo que hacemos te voy a pedir por favor que te suscribas en YouTube para darnos de esa manera todo el apoyo que necesitamos para continuar haciendo estos videos Muchas gracias Yo soy Mariano Bastida y nos vemos la próxima Chao